Bueno pues a toda gente estamos aquí en otro nuevo episodio de saliendo de bronce, creo que es el 5 si no me equivoco y vamos con chogaz top Estamos en bronce 1 con 14 lp si no me equivoco, he jugado una partida que yo he jugado la verdad bastante mal, yo la he jugado sinceramente bastante mal Y... y nada pues vamos a darle cañita a ver que tal nos va la cosa Jugamos contra... es que no soy capaz últimamente porque con popi, mira que fácil, no, no, no me centro Jugamos contra Malphite y llevo zanderlo básicamente porque con chogaz el zanderlo lo he metido muy rápido Y... y con la pasiva... lol Ah vale que no lleva la maestría, vale Y con... y con chogaz con la pasiva la verdad es que... bien, cogemos bastante vida y bastante maná Sabes que mató a enemigo a un subito lo que se han dado 20 vida y 3,5 maná, o sea que está bastante bien ¿Qué vamos a hacer con chogaz? Vale, si podemos, usaremos el catalizador Seguimos bien Y hacer la parada de las edades, la parada de las edades que han dado mucho daño y mucho danción Ahora vamos a hacer un heroite en core Eh... un corazón al lado también va muy bien, un frozen head, un banshee, un... Rostro, el titel va muy bien y si vemos que nos quedamos más nos podemos hacer... No tiene mucha... no tiene mucho... Mucha... mucha... mucha pez Así que me podría hacer un rabadón o... o un relive De momento vamos a empezar con tranquilidad gente Vamos a empezar con la Q Y dependiendo de los jugadores, de hecho hay algunos que juegan totalmente diferente Algunos que les gusta amasearse la W2 y otros les gusta la Q Lo bueno de la W2 es que es más fácil aceptarla, pero a mí me gusta mucho amasearme la Q O sea, el daño que te da... me parece bastante... bastante bueno Mierda Este lo malo es que lleva la maestría esa y me da para el pelamen Pero ahora veis como se cura esto, ¿no? O sea, esto es brutal O sea, hasta el nivel 3 no hubiéramos de tradear Porque no vamos a... 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 o sea, nuestra pasiva va a ser inútil entonces... Pues no sirve mucho... El hacer los tradeos O sea, es... vamos a estar en desventaja ciertamente Me pongo la W por si me echa encima... Pues... poder joderlo y quitármelo Lo malo es que ahora hemos gastado mucho maná, pero... Con la pasiva me preocupéis que vamos a ir recuperando poco a poco Tengo un poco de lag A ver si baja Con la pasiva he recuperado bastante, ¿eh? O sea, Chogaz... si lo busséáis y lo metes bajo torre es que... Con nada que vaya lagirreando cuando tenga el nivel... Sí, tío, este lag... ¡Para, para, 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 para! LOL Voy a hacer que cierre la música, ¿qué se lo va a hacer? ¡Qué raria, macho! Últimamente ya sabéis que el interés no sé qué pasa, pero me va a dar fatal Eso, que gasto maná Siempre digo que con un mal fight nunca os renta tirar la Q Porque es que vais a gastar maná lentamente Veis el daño que me ha hecho así una mierda Cuando tengamos la E, vamos a hacer daño en área y ya podemos farmear mejor La verdad Vale, buena Voy a tirar la W, la W, mete la... Mierda, pensaba que lo mataba Mete la... de la Q Para que no se me puse mucho la leada O sea, para no pusearlo hay mucho, mejor dicho Vale, bueno Tengo bastante oxidado a Choga, tengo que decirlo Pero es que es un campeón que me parece muy completo La posición con Choga no tenemos que calentarnos mucho en tirarla Si vemos que es necesario Porque ciertamente vamos a... Vamos a... A... Es que la pasiva de Choga es lo que le da Ese... 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 ese poder en top Ese poder y además muy bueno Una época que la DCS juego bastante Bastante, bastante Mierda Estoy tonto, perdido Vale, que se... que se pelle conmigo ya Ahora le silenciaremos para que no pueda tirar flash No tengo mana Lo mato Vamos, buena No te calientes, anda Es que al final nos mataremos en time por imbécil Madre mía Puto dios Vale Vale, el early un poco difícil para farmear Pero luego ya Está rara cosa rica Domiene perfecto esto ¿Por qué? No me voy a dejar parquearme, no Porque tengo ya el catalizador Y el catalizador O sea Cuando somos de nivel con Choga El catalizador, lo acordáis que nos da Cada vez que subo nivel 150 puntos de pie, 200 de mana Es que si nos intenta gradear cuando estemos subiendo el nivel No nos va a matar Pero ni de coña, eh O sea, ya os lo digo que ni de coña Vamos a seguir a pie Tengo la oleapusión Que tiro de pepo ¿Qué voy a hacer ahí? Vale, el bot Va ahí, ahí Va, bueno, va normal No me voy a mentir Eh, la luz le saca Es que ha venido nivel 2 real, tío Eso es demasiado greedy La luz controla, eh Yo creo que sí Ha ido quiteando bien Aunque capaz que hay un par de habilidades Pero bueno Ha ido Tiene un blue que le va a venir muy rico Hugo parece que está atento O sea, que guay Esto pinta guay Esto pinta guay A lo mejor son dúo, no sé Además, esa cantidad de mana y diagnotea nos viene muy bien ahora así para tradear Cuidado Tenemos que tradear cuando tengamos la QLW Que son nuestras fuentes de daño Mira, mírame, a ella se nota el daño, eh Quiero coger el gordete Mío Vale, yo tengo el 6 El 6 lo podemos spamear en línea sin mucho problema Vamos a hacer que este seca el lince y se lo pueda tirar a esa vez Que tiene pinta de que va a ser eso Cuida con el ulti suyo A tu casa El ulti hay que spamear en línea, gente Para... Para cargarlo Lo explico para los que no sepan cómo va, más o menos El ulti de shock gas consiste en... Voy ¿Lo matas? Vale El ulti de shock gas consiste en que nos comemos unidad, vale Hacemos true damage Le hacemos más daño a los bichos de la jungla y a los minions Pero a los... A los... A los campeones le hacemos 300 más 14 daños verdaderos Que es bastante daño Entonces... Ehm... Cada vez que nos comemos a alguien tenemos que lagitearlo, eh O sea, tenemos que matarlo Con la R para que nos cuente como una carga Cada carga nos hace más grande y nos da más vida, vale Luego ya veis que somos una torre gigante Pero nada por si, vale Que me he repetido bastante ahí Y con QW ya veis que luego limpia la oleada Pero queda gloria Le tiramos el W en un trade y lo dejamos jodido porque le metemos aquí un silencio Que se queda más a gusto Mira, 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 mira Lo malo es que tiene ulti, eh Pero yo tengo mi ulti en 5 también Tengo mi ulti en 5 que no se caliente No, el mana, tío ¿Ves que nos sale ahí? Eso es que... Lo podemos matar Si... Si le tiramos la R Que nos sale como un circuito alrededor Eso es que con la R... En esa situación lo matamos A eso de vida Eso está bien, pues... Para saber si lo matamos, ¿no? A lo mejor me tendría que haber esperado y haberle tirado un flash R No sé La verdad es que me gustaría tener mana para poder irme a base Con... Y comérmelo Y así mientras vuelvo y tal Pues... Hostia Vuelvo a pillar el CD, ¿sabes? Pero... Como que no quiero gridear mucho, ¿no, gente? Vamos, vamos Ya subí nivel Ahora veis, mirad Tenemos un minion Tenemos dos cargas ahí, ¿lo veis? De muñeca Tres cargas Tenemos 1015 de daño Y encima nos... Eh... Nos ponemos más gordetes Y nos damos más vida Lo que os he explicado ya, gente Vale, vamos a por la varita Cuidado, cuidado, cuidado Está muerto Ahí ya... Se ha pasado, veo Un poquitín de listo el buco Vale Nada, no está Vamos andando Si me puedo guardar el TP Por si hace falta en algún sitio Ah... ¿Cómo va la cosa, gente? Tenemos muy poco farm Eso es cierto Pero no estoy acostumbrado a jugar choga Solo tengo las mecánicas, por así decirlo De... Cuando hay que tratear y tal Pero... La gita no tengo controlado O sea, no voy a engañar Con la AP normalmente Tienes que controlar los lagis Con la AP pues no Porque al final estoy bastante daño Pero... Vamos a jugar una AP que no estoy acostumbrado a jugar Mira, mira, mira Aquí entre todos los minions Vamos quiteando Tío, un rojo, LOL Me revienta con el rojo, eh Con el rojo, joder Me pone hasta arriba Claro Me ha reventado, tío Es que Dios Se ha matado Goku, no es verdad Tengo que hacerlo ahora Ñaca Lo puedo matar, eh Si le daba con eso creo que lo mataba Voy a guardar porque no tengo guard Y es muy posible que me esté subiendo El Warwick Lo bueno es que ahora voy a subir de nivel Y con el catalizador Me voy a curar Un rato largo Mira, 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 mira Como sube la bellita bonita La ELA podéis activar y desactivar Por si no queréis pulsar la oleada Le dais otra vez Y entonces dais ataque básico normal Es un poco cutre en verdad la habilidad Pero tiene su utilidad Porque al poder farmear más en área Pues... Eh... Digamos más vidas Digamos más la pasiva y tal Entonces Está guay Mejor la muerte Porque está nada Y que lo mate con el ulti Uff, porque se ha movido ahí bien Con esa Goku yo creo que ya Lo iban a ir matando Va, cuando tenga la valerada Me voy a ir a base 950, guay No sé si me renta tirarla Pero bueno Así puedo ramear y tal Vale Vale, fuera Vale A ver No tengo la vara, tío Quiero volverme con la vara ya Joder, ¿en serio? Me gustaría agitear algún bicho Con la R antes de irme también Sé que quiero hacer muchas cosas, gente Pero es lo mejor para irnos a base Ir con la R porque así mientras volvemos Vamos pillando el CD Si me agitean una idea, el CD es menor, ¿eh? ¿Cuánto es? 50% creo, sí ¿O no? Creo que sí Si el roco lo más le vas a acceder Yo voy a porque estos bichos tienen un montón de vida Mejor dejadlo tocado de vida No vaya a ser que Que por la tontería falléis el El ulti Y la liáis Estoy dando para el pelo, amigo, ¿te has dado cuenta? Si me hubiese tirado a Seguste y lo mataba Estoy un poco lejos del micro El otro rato y no me había dado cuenta Vale, se me han liado ahí abajo Al grupo Al monete Qué pesado eres, coño Este tío está fuorísima línea, ¿eh? Vamos a por esto Bota la Mercury sin dudarlo O sea, Choca es muy ceceable Muy, muy ceceable Es uno de... Es uno de sus counter eso Voy a pushear la oleada Como este tío no te ha empezado a ramearlo Del otro equipo Uy, voy a haber tirado este de abajo, tío Qué mierda Qué mierda más grande Día que lo he tirado abajo, de hecho Bueno, vale No hace falta Guay Mi team que está rotísimo, gente Punto El tío está afuera ya No llega aquí ni aunque quiera, ¿sabes? Porque yo sé que el querer va a querer Pero no llega Bueno, sí Es que si os ponéis así de lado para la torre Pues ahí a los minions también Con la E activa La E parece que no, pero Me parece a tontería Pero tienes que tener tu cosilla Vamos por ahí Vamos a ponerle un pink aquí A nuestro monete Bueno, a su perrete, mejor dicho Le voy a quitar esto Cuidado con la W Porque atraviesa la pared Y se da cuenta que estamos aquí Está atravesándolo Venga, a lo mejor me lo va a quitar, campeón La E lo está atravesándolo, he visto No me toque las narices Venga, amigo Me parece muy bien que tenga mucha vida Pero voy a tirar una Q de reviento Tengo la Mercury Ase que guay Y vamos a almacenar 6 cargas Tenemos las 6 Vamos haciendo esto Me voy a base Y los campamentos se hacen muy rápido el Malphite Bastante, bastante rápido Hay el Malphite, el Choga Esto por aquí Y ahora vamos a ir A por el Frozen Heart Tienen bastante AD De hecho son casi todo AD Porque el único AP Ciertamente no es AP puro Sino que Va a ser tanque Seguro Tiene flash Está bueno Tenemos que tener cuidado, eh Porque Si dejamos que entre en la partida Se puede liar Lo que pasa es que yo estoy muy hinchado Es que la composición que tiene es muy buena El Wombete que tiene ahí Estela, eh Así que cuidado con eso La podemos liar nosotros Yo tengo muchísimo daño ahora mismo Pero espera Ah, tío Iba a esperarme para comerme Para comerme Joder El dragón Para comerme el dragón Pero es que He visto He visto que a la MF la mataba Que bueno eres Coño Ah, mira, base Top está afuera, creo yo La TFT Se lía aquí Se lía, se lía, ¿sabes? Os lo va a quitar la cara Vale, no voy Siempre que haya alguien en vuestra línea Decirle O sea, que estés más cerca a vuestra línea Que vaya, eh Digo, well play dice Ya lo sé Vaya No sea tiempo de llegar Debería Ya veis que has visto Lo que le hemos quitado De una R, ¿no? O sea, ahora mismo Quitamos Casi 600 Con una puta R Al carry Es que lo reventamos, gente QW está muerto Vamos haciendo eso Para no la líes, eh Pero hay que traerle el Malfa Y no te pongas a melee, loco Que se revienta Esto no lo puedo hacer yo solo A ver Es que como la R tiene truja más Yo creo que eso no lo puedo hacer, eh Sí, sí Me voy a comer para hacerlo antes Pero vamos Que pase A ver si quieren pegar Va a flasear, creo yo Dios Choga A mí siempre Siempre ha sido un campeón muy roto En top Y la gente no suele saber Cómo jugarle, eh La gente siempre le tradea Y con Choga no va a tradea Porque es que Con la pasiva y tal No lo va a echar nunca de línea Ni de coño Ya es que al principio He perdido un montón de vida Y me mandaba Pero me lo ha sudado Porque es que O sea, lo digo en serio Es muy difícil que lo cheque de línea Muy, muy difícil Salían Tiene la R Malfa, creo yo No Se acaba de tirar la W No creo que puede Tira la W Vamos Me le he marcado ahí Hostia, ha llegado en serio Tío, tío Tío, tío ¿Qué pasó? Vamos, la mano está aquí Vaya no voy a defender eso Tengo todo el vacío rápido Voy a pushar esto Y me voy a ir Vale Frozen Heart Incoming Bastante armadura Maná que ya veis que Que spameamos mucho Las habilidades O sea, sí Y si me sigo cedeando Me voy a hacer un intento Porque ya que puedo Seguro pillando daño Voy a pillarlo A lo mejor me hago una coraza No digo yo que no Una coraza del muestro Pero este R real Está fuertísimo A uno o seis, ¿sabes? A ver, las habilidades que me ha tirado ahí Yo no lo he visto De que sea muy buen R real ¿Qué quieres que te diga? Vamos a guardar un poquitín, ¿no? Cuanto más jungla el X-Demo Pues menos pueden coger ellos A ver, todo está fácil Como está hecho, mejor dicho Luz y yo limpiamos rápido ¿Veis? La esta de Choba es un poco falsa La W Eso siempre ha sido así Está un poco fuera, amigo Tíralo todo, tíralo todo Y a lo mejor tiene la suerte De que te escape Nada, está muestra Es que el split pull solo No es buena idea Lo reviente Algo como va muy hinchado, ¿eh? Paso ¿Lux escapa? Yo creo que sí, ¿no? ¡Hostias! ¡Lol! ¡Guay, ulti! ¡Puto pro! Van a venir aquí, seguro Vale Vale Lo pingao que están ahí Joder Quiero que se puse el área Para que nosotros podamos ir a hacer presión a otro sitio ¿Sabes? Vamos a agruparnos y voy a hacer un relay creo yo No, un rabadón Se suele hacer bastante rabadón con Choba Y luego ya lo demás te termina de hacer tanque Voy a tirar el TP aquí Porque en cuanto puse esto Me voy a ir con el equipo, gente Únicamente es para quitar aquí la presión Y irme a ayudar Que lo veo con ganas de pegarse Si nos sigamos pegando no solo Y nos pillen Pues la vamos a liar Vamos a pusear un poco en mid El top está en el slow push La puedo guardarla porque es el CC Ah, no da tiempo No da tiempo No da tiempo Si viene aquí Bugon y entra ¿Qué? La liamos Y vale No es más que me he tirado el último Yes La Q tiene un rango bastante importante Cuando almacéas Casi Venga, que me vas a matar Compañero Ahí One focus a Choga Hostia ¿Cómo salgo yo aquí? Ah, vale Me va Joder ¿En serio, tío? O sea, ¿en serio? ¿Aquí? Se lo hacen, creo yo Esto había sido muy grave Inhibi, vini, vini Pegarlo, lini Si, vamos a Inhibitor Tenemos que tirar dos repi a Inhibitor Lo primero Está bueno Vale Vamos a Aragón Vale Voy, Draco Con cuidado Que van a venir Uff Cuidado, eh Lleva el de Burellina ¿O no? Cuidado con el real Tiene ulti el real No sé por qué me pongo delante Porque no lo puedo parar Pero bueno Ahora cuando nos matan Tenemos que Perdemos la mitad De la carga Así que tenemos que Volver a pillarla Entonces es que Me voy a guardar ese inter Porque si nos vamos a hacer dragón Y me conviene tenerlo Por si Por si hay pelea de might y tal Eso lo hacemos más daño Con el might, gente Eso ahora sí Como si se te ponen uno delante Pues GL, ¿sabes? Voy a zonear aquí No sé si es que venga alguien Hacerse el gracioso Víralo LOL ¿Cómo te la quita con el ulti real, tío? El bugon está jugando muy grep, tío El bugon está jugando muy, muy grep Cuidado, cuidado Va a tirar el último alfa Voy a tirar el último alfa Va a tirar el último alfa Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Cabrón No puede ser Tenemos que juntarnos gente, ¿eh? Es que... Si no, esto va a estar jodido Vale Me queda poco parrado De paso, mira Me hago algo en la jungla Pillo otra carga Voy a entrar a pusear el top Pero es que me ha miedo Cada vez que me alejo el equipo Me ha miedo Lo bueno es que tengo TP Pero me ha miedo Porque se pelea o algo, ¿sabes? Que el bugon lo veo súper... Es que el bugon está tirando Ulta y solitaria Cuando pudiéramos tirarla en grupo Y ganar la teamfight, ¿sabes? Mira a mí desde Cada vez que lo veo por ahí Vale Ya tengo el rabatón Cuidado Esperaos Que cuesta esperaros Estoy por tirar TP ahí Porque es que... La lían, ¿eh? La van a liar Vale, tengo en nada El flash Vale Vamos a ayudar aquí Está el Warwick Vale, pero con el sauce ese Lo ha reventado ya Vamos a tirar inhibidor Que tal vez estoy aquí Podríamos hacer No sé Como no sé Oh Si acercas Le podría haber tirado flash Joder Cuidado, no tiene R Lo ha tirado ya Joder Es que si lo doy Lo destrozo Que idea la gente Que no puedo más Es que yo no lo entiendo Porque hacen esto Presente Lo juro O sea, que necesidad O sea, hemos pillado Inhibidor Y yo O sea, esto de verdad Son de las cosas del lore Que nunca entenderé Vamos a tirar inhibidor Hemos salido todos vivos Se va Ahí punto, tío Vamos a ir a por el rostro Ahora, gente Que el pan Si va muy bien Pero es que Ciertamente No me están tirando Nada de CC A mí ahora mismo O sea Están pasando a mí en teamfight Cosa que está mal hecha Porque el shoga Mete muchísimo Y al pasar de mí Al pasar de mí No voy a necesitar El Banshee Para que no me necesite Ni tal La estamos liando Bastísimo O sea, la gente Está soleando todo, tío Creo que vamos a intentar Hacer Nashor A Goku lo van a matar Otra vez Vamos a bucear rápido Aunque yo no tendría Que estar buceando Porque el buceo Es bastante más lento O sea Solo puedo bucear Medio oleada Por así decirlo La van a liar Obviamente la van a liar Ha muerto un enemigo Ha muerto un aliado Que dice que no haga split Digo O sea, no, no haga split Lo que hay que hacer es Iros Ahí O sea Iros a A hacer una teamfight Cuatro O sea, tres contra cinco Cuando está todo su equipo A A perderla O sea, aquí, tío O sea, es que no me jodas Y la luz se ríe Por ahí y te doy lo que quieras Pero es que es verdad O sea, amiga ¿Qué quieres que te cuente? Se iba a ver split Pero el día de ir a la torre La torre de vos mientras vosotros moríais O sea Eso es así Así que lo tomes Y no lo dejas Pongo la lenteja Vamos a ir pokeando Poco a poco Cuidado Lo revienta A tomar por culo Vamos a zonear Nosotros podemos zonear muy bien ¿Veis? Si es tan fácil Como esto Hace una tiempo Y en cinco Ya está A coger el dragón, ¿no? Yo creo que la luz y el Wukong Son primades Porque tanto rato Ahí haciendo los yolo ellos Venga Venga Dragón, ¿pa qué? ¿Pa qué? Vete, vete, vete Vamos a acabar ya Yo creo que podemos En verdad Muere Wukong Confirmamos 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 Sí, son primades Están haciendo lo mismo Callings y todo Ah, no Dios El daño ¿No? Pues GG, gente Pues nada, gente Eso ha sido todo Espero que os haya gustado Nuevo episodio de Saliendo de bronce Y en este caso Fue algo distinto Un chocat Espero que se oiga mejor De volumen y tal Y hay gente que dice Que se ve un poco peor De calidad el vídeo Tienes que esperar Que YouTube lo procese Salta a la misma calidad Pero recién subido Pues se ve mal Obviamente Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Un saludo invocadores